Un oso y un árbol. Un hombre desnudo. Un soldado verde. Un niño es el elegido. ¿Te haría el chaval? ¿Tú estás loco? ¡Que asco! ¡Estoy hasta los cojones de la pensión compensatoria! ¡De los jueces! ¡Y de la bruja de su madre! ¡Que asco! ¡Aparte, señora! ¡Abre, hijo de puta! Silvia, perdona. A ver, ¿te pregunto yo lo que le das de merendar al niño? ¡Acelena! ¡Hostia puta! ¡No lo toques! ¡Cállate, sos todo feo, joder! La brujería, el concepto, nació a ti. ¡Hoy, Dios, chaval! ¿Qué haces con la escoba? ¿Va a ver? No, desde luego. Pero ellas nunca piensan lo que parece que piensan. ¿Y en qué piensan? No lo sé, pero piensan otra cosa. ¡Aaaaaaah! ¿Y nosotras qué somos? ¡Aaaaaaah! Una chica de tu edad lo que tiene que hacer es drogarse. Folla como una perra, miente todo lo que puedas engañar a los hombres que estás en la edad. Ha llegado el momento de la venganza. ¿A dónde vais? A impedir que tu madre destruya la civilización occidental. ¿Te parece bien? ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Ayuda! ¡Se hará justicia! ¡Justicia! ¿Pero qué dices? ¡Tú eres idiota! ¿Que me dejo llevar? ¡Aaaaaaah! 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 También las brujas no me dan miedo. A mí lo que me dan miedo son los hijos de puta. ¡Aaaaaah!